Sean todos bienvenidos a este su canal relojes accesibles mi nombre es Raúl y el día de hoy seré su anfitrión en este vídeo en que quiero mostrarles cómo diferenciar un Casio G-Shock en este caso específico el GD350 diferenciar un original de uno falso para mí en mi criterio hay tres formas de hacerlo primero destapar el reloj y ver el número del módulo pero evidentemente cuando voy a una tienda no le voy a pedir al vendedor el reloj para destaparlo entonces tengo dos opciones la primera es revisar las funciones los módulos de Casio especialmente de lo de los G-Shock se diferencian porque tienen gran variedad de funciones no tienen cinco alarmas aparte de la alarma horaria no tienen tres formas de trabajar el cronómetro tienen eventualmente una o dos formas de trabajar con el timer aparte de tener la hora mundial entonces muchos relojes pirata relojes fake relojes chancho relojes bamba no tienen esos módulos y por lo tanto no cumplen con esas funciones la otra forma de diferenciarlo es hacer una revisión completa de la pantalla no me refiero a una revisión visual no se cumple un protocolo de botones de apretar ciertos botones y vamos a hacer un diagnóstico de la pantalla donde salen todos los caracteres tienen dos o tres opciones en las cuales vamos a ver varios caracteres que nunca vemos usualmente en la pantalla y en algunos relojes como este va a salir el número del módulo que vamos a ver en la etapa posterior en otros relojes salen otros códigos que no son específicamente el módulo por eso cada revisión de cada casio es diferente entonces después de la intro procedo con la revisión un detalle muy importante sobre los módulos casio es que todos los relojes digitales de casio ojo los digitales y los que son analógicos pero tienen pantallas digitales también todos ellos tienen módulos fabricados por casio sea en china o sea en japón ahora evidentemente tienen la garantía de casio y no nos incomoda saber dónde se hace el módulo los que no son digitales o tienen algo digital los que son exclusivamente analógicos normalmente tienen movimientos millota y estos son fabricados por citizen por lo tanto la garantía es igual no 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 tenemos que tener ningún temor o molestia por esto como procedemos a revisar el primer punto referente a las funciones a ver antes que todo les voy a dejar acá ya una tarjetita donde ustedes van a poder entrar y revisar la reseña completa que hago de este reloj con funciones desarrollo de funciones cómo configurar la hora etcétera etcétera vamos primero al tema de las funciones siempre vamos a apretar el botón y nos va a llevar en este caso a la hora mundial ven ahí aparecen las ciudades con este botón voy cambiando la hora mundial tengo que revisar siempre esto para saber si cumple con esta función posteriormente le doy otro acá otro apretón al botón mode y me va a llevar al tema de alarmas con este botón acción alarma número 1 con este botón pasa alarma 2 3 4 5 paso otra vez a todas las alarmas vuelvo a presionar el motor mode y me va a llevar al cronómetro correcto lo vuelvo a presionar me lleva al timer y si lo vuelvo a presionar vuelvo a la pantalla principal si cumple con las funciones ya tengo un porcentaje de seguridad de este reloj ahora veamos otro punto y es lo que le quería comentar es el protocolo que voy a seguir para saber si la pantalla está bien en este reloj tengo que fijarme en lo siguiente vamos a ver la etapa posterior y vuelvo a repetir es el caso de este reloj veo ahí casio módulo 3 4 0 3 modelo gd 350 fíjense qué es lo que voy a hacer voy a presionar al mismo tiempo el botón ajustes el botón mode y el botón estar 123 y esto es lo que vamos a encontrar a esto le vamos a llamar diagnóstico de pantalla se prenden muchos de los caracteres por donde ser todos que vamos a revisar en el reloj ok tenemos fíjense abajo fíjense con mucha atención cuáles son los caracteres que están vendidos vuelvo a presionar el botón start y tengo acá en este caso el número del módulo 3 4 0 3 vengo acá 3 4 0 3 vuelvo a repetir es el caso de este reloj no en todos los casos es igual ya vuelvo a presionar nuevamente y me sale la hora a ver vamos a ver el uso horario en el que está registrado a la hora de mi reloj en este caso es el menos 0 5 ya eso es muy importante vuelvo a apretar el botón mode ahí perdón me lleva a la primera pantalla que vi del diagnóstico de pantalla si la vuelvo a presionar como ven acá me salen otros tipos de caracteres es muy importante este comparar estos caracteres con los que van a salir cuando yo quiera comprarlo ya la revisión y si vuelvo a presionar me lleva nuevamente a la pantalla inicial al screen inicial donde tengo el día de la semana la fecha y la hora esto es lo más fácil para confirmar que mi reloj es original y vuelvo a hacer hincapié nuevamente aunque parezca bastante terco solo en este modelo de reloj ya eso es bastante importante bueno mis amigos ha sido un gusto poder dedicarles este vídeo espero que les haya sido de utilidad les quiero pedir un favor muy grande me ayudan muchísimo si no están suscritos al canal que con este link que va a aparecer después aquí en los 10 segundos antes de irse a aparecer el link con el cual pueden suscribirse al canal y pueden tocar la campanita que está abajo eso va a permitir que les lleguen todas las revisiones todas las novedades que voy a colocar en mi canal ahora a este lado también voy a colocar unos vídeos para que ustedes puedan entretenerse en un momento de ocio como les comentaba me ayuda mucho el hecho de que suscriban me ayuda mucho también el hecho de que dejen sus comentarios y me dejen un like todo eso suma para que el canal pueda ir mejorando ya en las cuentas de abajo mejor dicho en la caja de comentarios y la descripción voy a dejar mi cuenta de instagram donde hago pequeños vídeos muy cortitos sobre los relojes en paralelos con estos y también donde colocó las mejores ofertas que veo en amazon en tienda mía y ebay para que ustedes puedan comprar los relojes que veo en ofertas ya un abrazo fraterno para todos le pido a dios que me los bendiga mucho a la santísima virgen que siempre bendiga sus familias que es lo más importante que tenemos esto es todo conmigo ahora en relojes accesibles accesibles accesibles